Iniciamos He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas Con el propósito de fomentar nuestras devociones y prepararnos para celebrar la solemnidad de nuestro Santísimo Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas ofrecemos a los amables oyentes de Radio Estrella 89.3 FM una versión radiofónica basada en la novena oficial y les invitamos a acompañarnos en este ejercicio preparatorio Nunca olvides mi patria y mis padres No abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas Por doquier arregad bendición Bella imagen milagrosa De Esquipulas Redentor Tan negra y oscurecida Siendo más bella que el sol Que la imagen milagrosa De Esquipulas Redentor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Jesús Crucificado Postrados a tus pies el más ingrato pecador te pide perdón y misericordia de haberte ofendido con tantas culpas Me pesa mi Jesús haber ofendido a tan soberana Majestad Propongo la inmenda de mi vida Te doy la palabra de confesar todos mis pecados sin callar alguno de apartarme de todas las ocasiones y peligros de ofenderte y hacer esta novena agradable a tus divinos ojos dándome tu divina gracia Confío en tu misericordia que me has de perdonar y conceder lo que pido en esta novena Pequé Dios mío Pequé Amantísimo Padre de mi vida Pequé dueño de mi alma misericordia Jesús Salvador del mundo misericordia Señor viva tu fe viva tu amor viva tu gracia Amén Oremos Jesús crucificado de Esquipulas Divina imagen milagrosa que varias veces ha sudado copiosamente dando salud a todos los enfermos que te invocan socorriendo a todos los necesitados que te aclaman Oh como mi buen Jesús al paso que se multiplican mis pecados a montonas para mí tantos favores te ruego sagrada imagen y mande los corazones por tu santísimo sudor te compadezcas de mi alma abriéndome los ojos para el conocimiento de la gravedad del pecado que ha puesto a tu santísima imagen tan negra y oscurecida y te suplico me concedas el favor que te pido en esta novena a mayor gloria de tu santísimo nombre Amén considera alma el divino rostro de mi Jesús crucificado afeado y negro con las bofetadas y salivas de los sayones sufridas con tanta paciencia por mi salud y remedio ave serpiente exaltada en este monte divino cuya virtud le previno la santidad más deseada al que el alma envenenada tenía en su mal estado líbranos como piadoso de la muerte y del pecado oh hermosísimo rostro oh resplandeciente rostro de mi hermoso Jesús crucificado en quien se miran los serafines que por mis pecados lo veo negro y obscurecido te ruego que por tu santísimo rostro solo atienda al negocio de salvación en esta vida y lo que te pido en esta novena a mayor honra y gloria de tu santísimo nombre Amén ofrezcamos ofrezcamos una decena del santo rosario para pedir por las intenciones y necesidades de todos nuestros oyentes especialmente por quienes se dedican a cuidar y a socorrer a los necesitados hoy meditaremos en el primer misterio doloroso del santísimo rosario la oración de Jesús en el huerto en la que Jesús acepta ser la voluntad del Padre y se somete a la dolorosa pasión para salvarnos la iglesia con gran fervor celebra todo el ser venid pecadores venid a la cruz adorar la sangre verdí fuerte Jesús adorar la sangre de mi buen Jesús a los ocho días de su nacimiento derramó su sangre en el santo templo derramó su sangre en el santo templo de mi pecadores venid a la cruz adorar la sangre de mi buen Jesús adorar la sangre venid a la cruz venid a la cruz venid a la cruz venid a la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dados hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tensación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén agradecemos agradecemos en todo lo que vale su amable compañía y los invitamos a que nos encontremos de nuevo el día de mañana para continuar con nuestra novena cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechudas toda mi alma se llena de gozo recuerden del 6 al 14 de enero los esperamos a esta misma hora para rezar un día más la novena al Santo Cristo de Esquipulas de Esquipulas